Música Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más hasta el paso de la perra y ya sabemos que son parecidos Pero ya hemos vuelto y hoy os quiero hablar de esto, de este pañuelo que tengo aquí Es el pañuelo abolicionista, símbolo de las feministas ¿Por qué os quiero hablar del pañuelo? Porque hoy en el Congreso de los Diputados, el PSOE ha llevado a votación, a tramitación Una ley que chavales ya no nos la creemos nadie No nos la creemos nadie porque vuestra intención de abolir la prostitución Se podía haber manifestado a lo largo de los 30 años El gobierno democrático que habéis presidido en este país, jamás lo habéis hecho Y una ley que diga prohibir el proxenetismo es como si me lleváis al Congreso Una ley que diga prohibir el narcotráfico, chaval El proxenetismo está penado en el artículo, en el código penal de toda la vida De toda la vida Ustedes no quieren hacer nada más que un acto de campaña Y un día que todas las comunistas le van a estar hablando de susto y demás No lo digo que hablamos entre las feministas y estos chavales, chicos Chicos, ya no se lo crean Esta ley que podéis llamar la ley del Tito Berni, por ejemplo Por ejemplo, por poner un ejemplo que me viene así a la cabeza No es una ley, es un acto electoral Nos molesta, nos cabrea Que nos sigáis tomando por gilipollas Pero bueno, hasta que siga habiendo alguna que os bote Hasta que siga habiendo alguna que os bote Mientras tanto, por lo menos aquí, en el Tarpazo de la Perri No nos vamos a cargar milongas pseudo-feministas ¡Suscríbete al canal!